A medida que pasa el tiempo y que la alternativa de que aparezcan candidatos independientes a la Convención Constituyente sigue tomando fuerza, van surgiendo nombres en todo el país que quieren participar de este proceso. En nuestra ciudad irrumpió con fuerza en las redes sociales el nombre de Tiffany Gracie Miranda, una joven emprendedora vinculada al mundo de la economía circular que manifestó su deseo de participar en el proceso en calidad de independiente. Siempre sentí la responsabilidad y la necesidad de hacerse cargo. Hace mucho tiempo que veníamos hablando en el gremio con la sociedad, esa necesidad de involucrarme en la política porque no me, personalmente, y siento que quizás voy a hablar por muchas, no me siento representada hoy en día por nuestros representantes. Tiffany Gracie pertenece a la Organización de Emprendedoras Mujeres Non-Stop y precisamente la ausencia de mujeres en la política es una de sus motivaciones. Es ahí, esa urgencia de poner un pie adelante, ¿no es cierto?, y hagámonos responsables, hagámonos cargo de esta situación. No puede ser que hoy en día, como población, somos la mitad de la población y no estemos en la mesa. No estemos en la mesa, ¿no es cierto?, en el debate, en el qué hacer cotidiano y diario en la política. Y yo tengo un dicho clave, que si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Respecto de su postulación y a las dificultades que lleva consigo plantear una candidatura como independiente, la joven señala estar dispuesta a franquear todas las barreras. Si bien no descarto la posibilidad, pero esperemos que del 0,4 se baje al 0,2 en porcentaje, ¿no es cierto?, de las firmas patrocinantes, y si no, bueno, llegaremos a los 490 firmas, que no tengo duda alguna que lo vamos a poder lograr. Así que ese es el primer paso, inscribir la candidatura, lograr esa cantidad de firmas, y luego de eso, en enero, partir la campaña puerta a puerta, porque estos se ganan en la calle. En relación a sus referentes políticos, la futura candidata señala que están en el área de la ecología y la defensa del medio ambiente. Sigo actualmente, no milito al Partido Ecologista Verde, porque siento que no tienen una carga histórica política, ¿no es cierto?, ese peso que todos los otros partidos arrastran. Y, bueno, es parte de la historia de, pero sí siento importante, por un tema de que es un partido, entre comillas, limpio se le podría decir. La joven, que confiesa solo 30 años, actualmente está dedicada al trabajo con residuos textiles que se generan en la zona franca de Iquique, en su empresa Amorrecicla.